Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos al comienzo del episodio 2. Vamos a ver el resumen. Yo voy a grabar, vamos a ir. ¿Quién alguien me interesa decirme qué es lo que está pasando aquí? Ella fue percibida por un perro. Por todo lo que sabía, ella podría trabajar con Carver. Entonces, ya que tú estás en su propio camino, ¿cuál es tu plan? Estoy pensando en seguir adelante. Bueno, tú eres bienvenido a estar aquí si quieres. Dios mío, María y Joseph. Pensad en eso, tú eres Carver, ¿qué haces? ¿Quién es Carver? Estabas en los bosques con Krista. Por favor. Estoy bien, estoy bien. Solo... solo perdí mi pierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos aquí! ¡Gracias, te sacas de aquí, ambos de ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos que ir! ¡Tienes que salvarlo! ¿Cómo podías dejarlo? Claro, como siempre echándole la culpa a la niña pequeña, ¿verdad? En vez de ir a coger el rifle, a recuperar el rifle que tenía el hombre. Pues bueno, amigos y amigas, aquí estamos. Capítulo 2, temporada 2 de Walking Dead. A ver en qué lío se han metido ahora. Yo ya estoy metido en el lío. Ah, vale, estoy escapando a uno de los zombies que han matado al abuelo. ¡Cu! 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 ¡Eh! Esto es así. ¡Cu! 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 ¡V! El juego se puede resumir así. Va, Nick, tío. Espabila. ¡Sí, la niña es Hulk! ¡La niña es Hulk, eh! Que habían cuatro zombies, eh! Apples. Una caja de apples hace la misma fuerza que esto. Bueno. Manzanas, no sé. Bueno, si ahora es mi culpa. ¿Por qué te seguís a mí? Mira. ¡I te confundí! Bueno, eso fue estúpido. ¡Eh! 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 La habían mordido, pero... ¿Qué lo harías ahora? No me importa. Quería subirle el ánimo. Pues nada. Dame el arma. ¡Eh! 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 Y sal de aquí. ¡Magiever! ¡Toss! Hombre, si te hago alcohol... ...lo puedo hacer explotar. Será lo mejor, niña. ¿Tienes un martillo? ¿Tienes agua? ¿Tienes prismáticos? ¿Vale? O sea, tampoco te dejes. Ahí detrás hay algo, claramente. Madera contrachapada. ¡Oh! Ah, ahora quieres verlo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¡Ah! ¡Ahora sí, ¿no? ¡Oh! Hostia, se va a emborrachar encima. Ya es tonto. Sin estar borracha. Whisky, tía. Whisky. Tía. Algo puedas hacer con el whisky, tía. Primero, llévatelo. ¿Qué pasa? Culebrón. Culebrón, 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 culebrón. Ahora, ¿qué esperamos? Ya está, el tío emborrachándose, madre mía. Ay, que soy una niña, madre mía. Cogele el arma, pero ya. Cogele el arma, pero ya, niña. Ya está. Ya está, ya está todo borracho rompiendo whisky. Ya está. Ya le ha dado. Muy bien. Muy bien. Ahora no se irán. Puto borracho. De los narices. ¿Te dejes de romper cosas? De verdad. Muy bien. Tú rompelo. Tú rompe el whisky. Que no sirve para comerciar ni nada. Y las de la casa seguramente a lo mejor tampoco querían, ¿no? Es de verdad, cogele el arma y déjalo aquí. Encima. Y ella mató a su padre o a su amigo o a lo que sea y no... Borracho. Entonces, ¿por qué te quejas? Pues va, chaval. Pabila. No, pero a ver. Y sigue el whisky. Como si el whisky encima casero. Debería estar ya por los suelos este hombre. Qué va, hombre. Que sí, que sí. Que me des tu arma. La vida. Sabes lo que es la vida, ¿no? Pues encima estamos en un apocalipsis zombie, chaval. Es pa' vida. No sé. Con tu ciego. Sí, claro. Del mismo que has bebido tú. Sí, hombre, sí. Tómalo un trago. Que un poquito de alcohol. Un poquito, ¿eh? Ah, claro. Y tú te abres una nueva. Tranquila, que eso cura a las encías. Solo un poquito para ahogarte los labios, ¿eh? No lo bebas que es mal. Beber es malo. Ah, ya está. Ahora, otro. Otro suicida. Vale. Lo voy a intentar porque... Tengo una mochila, ¿sabes? Y ahí la caja, ahí. La mía, es que la mía es la única un poco en cabeza. Ah. Hostia, que ciego va. Ah, encima. Ah, encima está que no podemos perderla, ¿no? Y nosotros aquí haciendo el guarrachín. Sí, sí, pero tú no. Yo estoy lista, pero tú... Se han ido a dormir los zombies. Está aburrido. O sea, yo... Hostia, esto se ha dado algún día, ¿o qué? Hay pegadores patas a las piedras. Hay... Joder, qué tíos, ¿eh? No se cansan de estar ahí dentro. Va, va. A lo mejor nos hacen correr y todo. O darle a la derecha, de izquierda. Pero si van andando los zombies en esta serie. No sé qué... Muy bien. Por tu culpa, Nick. Por tu culpa. ¿Vale? Estaba explicando a la gente que los zombies no corren en este juego. Ah, ¿y tengo que tragarme todo esto? No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. No, what you did. No. A ver, ¿qué hacemos? ¿Corremos? ¿O vamos a buscar a Nick? ¿Vale? Nick. No tenemos armas. ¿Qué? ¿Vamos a abrazarnos a su pierna? No. Vamos a correr. Vamos a correr y con suerte algunos se desviarán hacia nosotros. Y las fuerzas se dividirán suyas también. ¿Vale? Pero vamos, va. Excelente. Va. De verdad, ¿eh? Pero si es normal que la gente no le dé. Están durmiendo. Viendo la seguridad. Sí, hombre, sí, corre. ¡Eh, eh! No me fastidies, hombre. Pero a ver, que ya es complicado el ratón. Que tienes que dar. Que no tienes... No tienes... Ah, vale, menos mal. Mira, ¿veis? O sea, que se ve mal, tío. De verdad. De verdad. De verdad que el juego no está hecho para el ratón, ¿eh? Vamos a ver si le doy ahí. Tiene el botón. Se ha quedado todo bloqueado. Que tranquila, que Nick seguro que vuelve. Que esto es un culebro. No le hemos visto morir, volverá de algún modo. Es así. Es así, es así esto. Una casa dividida. Culebrón en la casa, vamos. Corre, niña, corre. Ahora me digan... ¿Y dónde está Nick? ¿Y lo abandonaste? ¿Y el otro muerto? ¿Y todo es tu culpa, niña? Bla, 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 bla. Pero nadie vaya a ayudarlo, ¿no? Nadie vaya a ayudarlo. Dos armas perdidas ya. Dos rifles perdidos con su munición. Sí, yo sí. ¿Luke no está conmigo? ¿Dónde está Alvin? ¿Qué pasó? Han sido horas. ¿Dónde están? Clem. Pete se estrenó. ¿Qué? ¿Qué pasó? Walkers. Hombre, no. Le mordió... Un perro. Hola. ¿Quién es su marido? Ya me he perdido. Ya me he perdido. Uno de esos dos es su marido. ¿No? Vale, más rifles. Sí, hombre, sí. Llevo yo. Justo distraídela. Y no le diga nada. Yo le voy a cuidarla. Tú puedes confiarme. Gracias. Estás segura dentro. Solo no abrir las puertas por cualquier cosa. Voy a volver pronto. Y... Gracias. Nada, Carlos, hombre. Nada. Todo bajo control. Todo queda en familia. Y yo me quedo en la casa a registrar. Nada. Hombre, me ha dejado ciego. Qué guay, ¿no? ¿Y aún va la batería? ¿Y tiene carrete? Sí, cómo va. Claro, claro, hombre. Vale, la niña. Un poco hay que maltratarla, la pobre niña. Sí, qué guay. Ok, estoy listo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi papá? A ver Que si, que están pescando zombies Con balas, que pasa Es un pequeño matiz Respira Respira, niña, tranquila Es duro La verdad es que es el apocalipsis Imagínate haber nacido en Siria, en Alepo O algo de esto, mucho peor O sea, menos quejas Va, tienes una amiga, juegos, casa Va, y no te bombarde a nadie Y los zombies van andando Hostia, tiene un arma Si, claro Ah, pues bueno, si no tienes mal Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Primero, recuerda Es solo una cosa ¿Qué significa eso? Um, no sé Me gustaría que sea más pesado Ok, ¿qué hago? ¿Qué haces? No jugar No es... Vale Está loca Está loca Está loca A ver Pero si no tienes balas Espero que la haya comprobado la niña Lo primero Que el arma está descargada Estamos liando Estamos liando, pero Es verdad que la niña Está... No sabemos si está tan loca O es que la han tratado más La han educado un poco Un poco loco Eh, hay alguien Uy, ya ha pasado algo, eh Necesitas un arma y la necesitas tú Y la necesitas ya Niña, que parece la única un poco sensata La niña tiene una Glock, ¿sabes? La otra Flipas Miedito me da el tema No hay que decirse la padre No Ya Ha llamado a la puerta Los ladrones no suelen llamar ¿Quién es? Ah, no me acuerdo No Clem, no puedo respirar No puedo respirar Shhh Dame el arma Hola 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 Yo también me he fijado en el arma Bla, bla, bla Uy, no me fío de ti Ya está Si, no Eh, 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 eh No me fío de él Quítale el arma No, no me fío de él 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 No te he Cásono No me fío de él 7 de ellos para ser exactos han ido por mucho tiempo y estoy preocupado que se hubieran perdido quizás lo han visto un par de chicos de farmes y un viejo hombre un hombre español y su hija una chica quieta un hombre negro este grande hay mucha gente que perder me diga sobre eso todo esto es un malo es que es un carro de recompensas o algo claramente y claramente nos busca a nosotros menos mal que le hemos dicho que solo estamos nuestro padre y yo porque si hubiéramos dicho que habíamos un grupo grande hubiera dicho pues es lo que estoy buscando osea nos está buscando a nosotros osea nosotros no a ellos realmente vale quítale el arma Clementine no 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 ¿Quién es esto? Bueno. Ni puta idea. Voy a hacer una mini pausa y volvemos enseguida. Vale, vamos a ver qué quiere el hombre este. A ver si se va ya de nuestra casa o qué. ¡No! Sí, sí. ¿Qué? ¿Nomás da tiempo a responder? Soy fría, ¿eh? Como el acero, ¿eh? Eso, eso. No va a decir nada, soy fría. O sea, yo ya he calculado todo. Sí, sí. Yo ya sé toda la movida. O sea, caza recompensas. ¡Dame tu pistola, niña! ¡Pam! ¡Va! Ya basta de bromas. Estáis metidos en demasiados líos para que estéis todos locos y encima armados y yo no armado. ¡Dame arma! Ahora necesito encontrar balas de 9 milímetros. ¡Va! ¡Madre mía! Menos mal. Pero si iba a cerrarla y justo entró. ¡Va! 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 No abrió la puerta. ¡Aprita vino! ¡Aprita la verdad! ¡Aprita la verdad! Quizás es con él. Sabes bien quién era. ¿Dónde dijo su nombre? Si, Clem, nos diga lo que pareció. ¿Qué fue? ¿Dónde está bien? Su voz era... ¿Como? No sé, algo profundo y... Había hablado sobre ti, papá. No te va a hurtar a nadie, ¿no? Claro que no, Sara. Tu papá es el mejor hombre que sé, por lo que no va a hacer nada malo. O... no malo. ¿Verdad? Hay un pasado, eh. Ah, claro. Y es el latino. Justo el que tiene un pasado malo, ¿no? Mamela. ¿Un foto? ¿Qué estabas haciendo haciendo fotos? Carlos. ¿Qué? Tienes que calmarse. ¿Verdad? Estás asustando a tu hija. Increíble. ¿Qué? ¿Qué? Le tenía que haber dicho que querías que la distraigiera, pero no me ha dado tiempo. Está... Muy bien. Armas, va. Que estáis todos muy locos y ahí, a saber, a saber. ¿Qué? Ay, ay, ay. Pregunta, pregunta a ver qué pasa. Sí, tiene pinta. Tiene pinta. El típico loco. ¿Qué quiere contar algo? No. Pero bueno. Bueno, pues nos ha durado poco la cabaña, la verdad. No. Es que es para dos, pare. Sí, solo un pequeño camino. Hey, Clem. Me sorprende si te dio algo de mierda. Yo solo un pequeño edido. No es una hora de... Tienes que, ahora mismo, hay una hora de... Casi un tiempo difícil, con la pregnacia y todo. Y tú y Alvin probablemente nos relacionamos. ¿Por qué está Carver después de tú? ¿Por después de yo? ¿Por después de? Oh, a decir nosotros. Es una rica historia. Él... Ya Pues si, pobrecita y más ahora que estás en marcha Pero te protegeremos Poco a poco ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Clem? Clem, te está hablando la chica ¿Clem? Ahí, ahí ha sido un poco ruda, eh, Clem ¿Veis cómo van andando? Si es que, o sea... No entiendo yo No entiendo Sí, está vivo y todo borracho, está claro Culebron, les gusta hacer sufrir O sea... Solo queda un whisky ahí Imaginaros cómo va el chaval Va, que nos quieren dar un susto o algo, pero es él Borracho Que así, que así ¿De verdad alguien se sorprende? ¿Alguien piensa que está muerto? Yo no Si, que así no hay un susto olo, yo no lo voy a dar un susto o algo, pero no hay gente que está dando un susto o algo, por supuesto que sí Le voy a dar un susto o algo, porque sí, no lo han dicho, no lo han dicho, pero yo no lo he intentado. Es un zombie que está en el suelo O sea, si ya van andando así Pues le damos a Dios lo que iba al suelo Que iba más lento ahí Tienen que pasar estas cosas Si no acaban las series posibilidades así paseando La próxima vez debería hacerme caso, no pasa nada Siento mucho lo de Pete Mira, ya se ha deprimido, ya se lo ha recordado niña Y ya se ha deprimido Tu culpa niña Tu culpa niña Si, entre otras cosas Entre todos los otros que podría haber dicho También lo hizo Si Bueno Si Si, por ahora me queda eh, I will stay with you Mira el majo del majo Pobre fruta, está embarazada eh We have to keep moving now It's our only choice Uy, se va muy... Muy cabezazo Bueno amigos y amigas Creo que vamos a dejarlo aquí por este capítulo Muchas gracias De verdad, nos vemos en los siguientes capítulos Espero que os guste